Hola amigos, ¿qué tal? ¿bien? Me alegro. Bueno, pues otro vídeo, otro día de agosto, otro filo. El otro día me comentaron que estaba la gente un poquito... estoy ya cansado de tanto filo. Es que la serie trata de eso, de 30 días y 30 filos que me gustaría recomendar de mi colección o de los que tengo yo. Bueno, entonces yo voy a seguir hasta final de mes hablando de filo. Luego ya, igual me paso bastante tiempo sin hablar de cuchillo. Bueno, el cuchillo que os voy a enseñar ahora es de la serie de clásicos que hicimos para Joker. No sé si os recordáis. Estaba el trampero, el nórdico, el canadiense. Este es muy bonito también. El ursus, el lynx, la avispa. Y el que yo llevo siempre y el que utilizo muchísimo y al que le tengo un carillo inigualable es este. Este es el campero, el que me he dejado. El cuchillo tradicional español. Bueno, y quería enseñaros la funda, por ejemplo. Mirad. Hay fundas que llevan el enganche para el ferrocerio que va a juego con la madera. En este caso en nogal. Y otros que van sin nada. Entonces yo, como no utilizo el ferrocerio y demás, tengo también con ferrocerio, pero he optado por ponerle esta funda. Y este es el cuchillo que a mí más me llega, no sé si es porque es el español o por lo que sea, el que más me ha llegado. Bueno, veamos la funda. Mirad, de baquetilla. Fíjate que acabados. Fue un puntazo el sacar estas fundas. Fue un exitazo. La gente les encantó. No me extraña. Y hemos recibido comentarios todos favorables a favor de la funda. Algunos cuchillos te pueden gustar más o menos. Pero la funda ha sido un puntazo. Un puntazo, de hecho, se siguen sacando y demás. Este modelo de fondo tradicional, que es la funda de toda la vida. La funda de piel de toda la vida. Clásica, bonita, bien acabada. Baquetilla de 3 milímetros. El cuchillo lo sustenta estupendamente bien. Que llegará un día que el cuchillo ceda. Bueno, pues se vuelve a humedecer la baquetilla y se adapta otra vez al cuchillo. Lleva un talí para el porte alto y bajo, con dos corchetes o automáticos para ponerlo arriba o abajo. Cinturón más grande ese pequeño. Está muy bien que lo quiere llevar, que no lo quiere llevar. Incluso se le puede quitar. Se puede quitar, ¿veis? Se le puede quitar. Y hay gente que incluso... Esto no se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Esto se lo he visto yo a más gente. Lo pueden utilizar así, que lo llevan así. Guarda, está muy bien. Bien. La funda. Estupenda funda. El cuchillo. Pues el cuchillo es este. El traducional español. Es un cuchillo, voy a decir que de cocina, al que se le han puesto unas cachas extraordinarias y se le ha engrosado el lomo. Para que tenga bastante fuerza. Y se le ha dado un ángulo estupendo, con lo que tiene un corte exquisito. Yo pienso que... Seguramente todos corten maravillosamente, pero yo con este me siento fenomenal. Me gusta llevarlo, me gusta el aspecto que tiene, me gusta no se acaba... ¡Ay! Perdón. Me gusta no se acaba, aguanta los golpes perfectamente. Le he hecho algo, no. Ahí está. Perfecto. Lleva cero moba. La madera, en este caso, en nogala y de tres tipos más. Pero bueno, ahora no estoy haciendo publicidad ni de Joker, ni del cuchillo en sí. Sino que os estoy enseñando esta preciosidad de cuchillo que es la que llevo siempre. Es raro, es raro que haga una salida yo que no me lleve al campero por ahí. La historia de este cuchillo. Pues este cuchillo llegó en principio en Olivo. Y dio pues un problemilla, como para eso lo mandan, para ir ajustando lo que se oye más. Y un problemilla y dijeron, vale, no pasa nada. Se envía otro y lo probamos. Y este es el otro que envía. Indestructible. Una maravilla. Que queréis partirlo, se parte. Que queréis pegarle fuego, se le pega fuego. Pero un uso normal de este cuchillo y os dura toda la vida. Ahora, quizás las cacharras de madera sean más delicadas que cualquier micarta o G10 o cualquier material de estos artificiales y demás. Pero, llevando cuidado, yo le doy de vez en cuando con un poquito de vaselina, que le humedece la madera bastante bien. Aceite de oliva también le va muy bien. Linaza no, porque igual le oscurece mucho. Y ahí lleva tratamiento tapaporos. El mismo cuchillo en la fábrica le da un tratamiento, claro, para la humedad y demás. Pero yo lo voy dando de vez en cuando, porque incluso de la piel se reseca un poquito. Pero da igual. Es un cuchillo fantástico, muy contenido. Sirve para todo. No es escandaloso. Esto tú lo sacas y tal, te pones a... Mi mujer tiene uno. Tiene otro campero. Y lo tiene en la cocina. Y lo utiliza para cocinar y demás. Es que es un cuchillo prácticamente de cocina. Mira los pasadores negros. Qué bonito. Qué buena combinación han logrado. Con el cordón fiador en piel. Mira qué bonito. Esto se lo he puesto yo para poder llevarlo arriba. Como lo digo siempre. Y entonces no se me lía en ningún sitio. Porque este viene normalmente con un nudito. ¿Os gusta? Es una taza. Bueno, pues nada. Otro cuchillo más que enseñaros. Otro cuchillo más que os recomiendo. Si podéis haceros con él. Ahí está. El MOBA. Creo que lo hay también en acero al carbono. Un K720. Fantástico. Pero vamos. Mi cuchillito. Bueno compañeros. Mi compañera. Pues ya os dejo hasta mañana. Que quiero enseñaros una navajilla muy interesante mañana. Ya veréis qué pasa. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. A más de una fábrica ya cerró. Que es una pena. Ya veréis. Es una pena. Pero así es la vida. Venga. Hasta luego compañeros y compañeras. Hasta mañana. Venga. Venga.